En swing completo tenemos la oportunidad una vez más de conversar con Freddy González, para mí un gran honor saludar a alguien a quien admiro por lo que ha sido capaz de hacer en función del beijol cubano, el beijol latino, uno de los pocos managers que han representado a Latinoamérica dentro de las Grandes Ligas y ahora con los Orioles contribuyendo como entrenador del equipo. Nosotros estamos haciendo un trabajo para un documental sobre las relaciones entre Baltimore y Cuba. Me imagino que hayas seguido el tope aquel famoso del año 99 desde Estados Unidos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste ese momento? O sea, ¿qué sentiste viviendo jugada a la selección cubana? Quizás no tenías mucha identificación con alguno de esos peloteros, pero bueno, alguno a lo mejor los conocía de lejos. ¿Cómo viviste ese momento, Freddy? Los conocía de lejos. Yo no estaba en la organización en 99, yo estaba con el otro equipo, estaba con los Marlins, pero vi el juego que participaron en los Orioles en Cuba. Y los peloteros que conocía, los conocía por mi papá, y a lo mejor eran los hijos de los peloteros que mi papá conocía. Pero yo vi el juego y yo creo que como 10, 15 años más adelante jugaron de nuevo con Tampa en Cuba. Y yo estaba dirigiendo el equipo de Atlanta y me gustaría que fuera yo, con el equipo de Atlanta, jugar ese juego en mi patria. Pero no pasó. ¿Qué crees de los Orioles, esta organización en la que estás, y cómo ves la relación ahora que se mantiene entre Cuba y los Orioles? O sea, usted, con el caso tuyo, con el caso de Sionel Pérez, dentro del equipo. No, nosotros no sé si ellos hacen algo especial, nada más que con los cubanos, porque aquí todos los equipos hay peloteros cubanos, casi. Y algunos tienen dos y tres peloteros cubanos. Tenemos a Pérez, tenemos a Díaz, tenemos a muchachos que firmamos en las ligas menores este año, Prieto. Así que siempre estamos buscando peloteros por todas las partes del mundo. Frey, ahora regresando a lo que tiene que ver directamente contigo, hace años no diriges, después que estuviste al frente de los Bravos Atlanta, antes con los Marlins. ¿Qué posibilidades reales tienes de regresar como manager, como tal, dentro del béisbol de las grandes ligas? Bueno, yo nunca dije que no quería dirigir de nuevo, yo siempre dirigí, nada más que he tenido una entrevista de ese año, del 2016, y fue con Detroit, que fue un señor de Avila, que es cubano también, y no he tenido otra oportunidad de entrevistarme. Ahora, yo creo que este año van por lo menos cuatro o cinco posiciones abiertas de dirigente, y pienso, ojalá, que me den una oportunidad, por lo menos, hasta entrevistar con el equipo. Me gustaría un chance más de dirigir un equipo de grandes ligas, y representarla como un manager cubano, y ojalá ser una serie mundial. Ahora, hay muchos peloteros cubanos en grandes ligas, cuando tú dirigías, habían algunos, incluso Escobar, que estuvo en los Bravos Atlanta, de la Junel, pero eso ha crecido, el número ya, de hecho, con José Luis Ruiz, son 33 los peloteros cubanos oficialmente en esta temporada. ¿Qué tú crees del fenómeno este del talento cubano que se ha visto ahora con esa mayor explosión? Bueno, yo creo que el talento siempre estaba ahí, yo creo que ahora han abierto las puertas un poquitico, han dado más oportunidad a los muchachos cubanos venir a los Estados Unidos a jugar pelotas. Yo creo que siempre, siempre están los peloteros cubanos, siempre eran uno de los mejores peloteros en el mundo. Ahora le han dado más oportunidad de tener chances en la grande liga. Y como tú dices, ahí siempre, creo que Chicago tienen, los White Sox tienen como tres o cuatro peloteros cubanos. Nosotros tenemos uno, todos los equipos tienen dos y tres casi, y yo no sabía que el número era 33, pero ojalá que ese número siguiera creciendo. A mí me dio mucha, bueno, en su momento un poco de rabia, pero ahora la nostalgia, cuando dirigías a los Marlins, y una ciudad, lógicamente, con una gran cantidad de cubanos, aunque no ha tenido la contratación de tantos peloteros cubanos, como yo creo, y muchos creemos que debió haber pasado. Pero no existe quizás la posibilidad en un momento determinado de que Freddy pudiera regresar al equipo que te vio nacer como manager, y donde hay tantos cubanos que te admiran y que te quieren. Tú estabas en el lunch con mi esposa hoy, almorzando, porque ese, el tema ese, estuve hablando con mi esposa, porque estuve hablando de, y no, ahí está Marlin, tú sabes, está el Dani ahí, no me gusta, no me gusta hablar de posiciones que hay aquí en esa posición, pero si la oportunidad se pudiera, me gustaría, hablando, me gustaría otra oportunidad, por eso mismo lo que tú dijiste, el primer equipo que dirigí, la comunidad latina, mis padres, mi hermano sigue viviendo ahí en Miami, me gustaría terminar la carrera, si hay una posición abierta, en Miami. Y bueno, hablando de dirección, está el equipo Cuba, que mucha gente te ha mencionado a ti, y ahora de Ampeña, como la posibilidad de que si hubiese un día un equipo Cuba con los mejores peloteros que hay en las grandes ligas, cosa que hasta ahora no ha pasado, pudieran ser ustedes, o uno de ustedes dos, en este caso por su experiencia, por su resultado, los indicados. ¿Qué me dice eso? ¿Te gustaría un día ser un manager de un equipo cubano con todos los peloteros, así que sobresalen, y por primera vez representar a tu país, porque todo lo que has hecho ha sido básicamente dentro de Estados Unidos? Sí, eso, pudiera ser una cosa muy especial, vaya, yo sé que la política siempre está enredada en esas cosas, pero yo creo que aquí en los Estados Unidos, con los peloteros que te he dicho, con 33 peloteros, hubiera sido un tremendo equipo para dirigirle en este WBC. Por último, un mensaje a los cubanos que quizás no te conocen tanto, porque no han tenido tanto roce con las grandes ligas, sobre los cubanos que están en Cuba, aunque otros sí ya te han visto, por lo que hiciste con los Marlins, por lo que hiciste con los Bravos Atlanta, ¿qué le dice a los cubanos, a los fanáticos del béisbol cubano que hoy viven pendientes a lo que hacen sus peloteros? Y ustedes también, que ya no seas pelotero, o sea, eres entrenador en este caso, pero también estás representando al béisbol cubano, y eres parte del orgullo que sentimos nosotros por los nuestros que están aquí en el mejor béisbol del mundo. Bueno, que sigan soportándolo a los muchachos, a todos los muchachos cubanos, y un día quisiera yo ir a la patria que yo nací, a ver un juego de pelota allá con toda la fanática. ¿De dónde tú eres? Bueno, yo nací en el cerro. ¿De igual que yo? Sí, y salí con dos años, en 1966. ¿Qué parte del cerro? Porque yo soy por el latino. Bueno, mi papá me dijo que eran como dos cuadras del estadio de cerro. Ah, bueno, somos casi vecinos. Y yo nací en la Quinta Cubadonga, que eso también ahí está. Bueno, eso era en el 66, no sé lo que es ahora. Pero yo creo que, si me recuerdo, Infante, hay una casa en Infante, ok. Infante, cinco y Infante, algo creo que mi papá me dijo, que es ahí donde se crió él. Bueno, yo también, así que somos al parque. Gracias, hermano, gracias. Mucho antes, señor. Gracias.